Todos estos días lo que hemos dicho es que cualquier mejora, aunque sea mínima, en el descenso de casos, en el descenso de ocupación de camas, iba a ser volcada íntegramente a educación y en esa línea vamos. La idea es volver en todas las ciudades, en toda la provincia, con la presencialidad plena. Ustedes saben que desde el día lunes, en el nivel inicial y primario. Y analizaremos en el cierre del día, donde cierra la semana epidemiológica, cuáles son las condiciones para saber en qué lugares podemos volver también con la instancia del secundario. La idea es que el nivel inicial y el nivel primario vuelva en toda la provincia de Santa Fe. Tenemos la tranquilidad de tener a todos los docentes vacunados, incluso a los últimos reemplazantes inscriptos. Tenemos números que nos gustaría sean más bajos, pero están en descenso. Y números de camas que nos dan una señal positiva, aunque quisiéramos que siga bajando. Lo que tenemos son dos semanas de aquí a las vacaciones. Y queremos que los que más los necesitan, los más pequeños, sean los que puedan ya retomar y aprovechar estas dos semanas en el vínculo con sus docentes. Ojalá después de las vacaciones la situación siga mejorando y podamos volver en plena magnitud. Y trabajaremos el día de hoy, cuando tengamos los casos de hoy, cierra el informe de la semana epidemiológica. Allí se queda caracterizado cada departamento, cada ciudad de la provincia, con cómo ha sido su evolución de casos, su incidencia y el número de camas que tenemos en la región. Allí tomaremos una decisión de saber en qué lugares puede volver la escuela secundaria. Ustedes saben que hoy solamente en 19 localidades no tenemos nivel inicial o primarias. Bueno, hoy en esos lugares donde ya hemos tenido, es muy probable que podamos tener también escuelas secundarias volviendo las dos últimas semanas. Pero lo que está analizando el Ministerio de Educación, si los indicadores lo permiten, es que podamos tener una evaluación del día a día para que como mínimo las tres burbujas del secundario puedan tener antes de las vacaciones un encuentro con sus docentes en cada una de sus escuelas.